No importa si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a los suyos Me puedo enfrentar al más grande enemigo Que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo Ay, puede sostener la teoría de todo Y te está pidiendo que seas su amigo Dios te sanará y derrotará la tempestad Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin duda Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad Con mi lucierna y vas vendrá Para que puedas caminar Y tu camino tenga sentido Porque él sabe que has orado Y está contigo No importa si llevas los zapatos rotos Dios no ve perfiles ni te pide fotos ¿Qué tal, ah? Si tienes un campo de golf o una choza Si lo necesitas Llegará donde posas Dios puede quitar tus más grandes pecados Si no hay enfermedad Si no hay enfermedad que ante él se levante No Él es el doctor, el más grande del mundo Y te está diciendo Que te ha perdonado Ay, Dios te sanará Derrotará la enfermedad Puedes pararte a caminar Y respirar su sanidad Tranquilo que Dios te escuchará Tus oraciones viajarán Del centro de tu corazón A sus oídos Y vendrá A repararte Y acompañarte Sentirás en cada paso Que él va a cuidarte Y que él, que él, que él Va a cuidarte Va a cuidarte Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!